Ok, venimos a buscar apoyo para el evento que estamos organizando en mayo que discute sobre sostenibilidad en las ciudades. Entonces vamos a discutir materiales, educaciones, política, la cuestión de residuos, muchas cosas. Respecto a la organización, ¿qué fue lo que se habló? Bueno, hicimos un panorama de cómo viene la organización. Esto, en resumidas cuentas, es un evento que se viene realizando hace más de 20 años en Brasil. Hace tres años que se internacionaliza esta Europa y esta Latinoamérica como voluntades de integrar este encuentro que es de construcciones y comunidades sostenibles. Así que desde ANTAC, que es el organismo brasilero que, de alguna manera, ha iniciado esto, se ha invitado a la Universidad Tecnológica Nacional de Santa Fe para organizar el primer encuentro que va a ser, no en Brasil, sino en Latinoamérica, en otro país que no sea Brasil. Nosotros entendimos que la cuestión no era solamente local, sino que era regional, esto de entender el río como un tajo que nos une y no nos separa, y es que invitamos a la Fundación Eco Urbano de Paraná a coorganizar, y de hecho hay dos sedes del encuentro. Es por eso que estuvimos acá hablando con la Vice Intendenta, comunicándole cómo es el estilo que vamos a utilizar en este encuentro, que es mixto, parte académica y parte más flexible de volcar conocimientos a la comunidad, a los municipios y a la gente que no está dentro del ámbito técnico específico, sino que está en el hacer cotidiano, llevando adelante la ciudad. ¿Cuáles van a ser los temas que se van a abordar? Los temas en generales es cómo pensamos una urbanización, una ciudad, un estilo de vida de los mismos habitantes que sea no solo sustentable, sino que sea sostenible. O sea, y gracias a este encuentro podemos ver que nuestros representantes de la ciudad de Paraná puedan sensibilizarse a cómo vamos a pensar entre todos, tanto la parte que decide como la parte de los profesionales que estamos aportando, que queremos aportar, y sobre todo ver con el encuentro con la ciudadanía, de pensarlo juntos estos espacios y ver las necesidades, y ver una proyección al futuro de una mejor calidad de vida urbana. Dice Intendenta, ¿cuáles son sus consideraciones de este encuentro? Bueno, primero declararlo de interés para la comunidad de Paraná, nuestro entender esto es una forma de hacer las cosas que tiene que ser celebrada y a su vez colaborar desde el Estado para esto. Felicitarlos a ellos por agradecer la visita y a ECU Urbano por el reconocimiento que significa que se los convoque a participar. Y bueno, tratar de que Paranayo o Paraná se ponga a la altura y trate de asumir el desafío que esto significa de cara al siglo XXI y a los problemas de infraestructura que nosotros tenemos, y en particular también a todos los legisladores locales, tanto a los que están como a los que van a venir, de cara a este código de planeamiento urbano y edificación que nosotros tenemos ahí en déficit de cómo lo pensamos y de qué vemos. Así que bueno, teniendo la esperanza de que todo este conocimiento y este diálogo que se va a generar, y todo lo que se va a compartir, pueda nutrir de mejores normas y una mejor forma de hacer las cosas para la ciudad de Paraná. ¡Gracias!